Es la primera noche, la primera vez y tras de esa puerta mi mundo anterior se quedó y conmigo estás tú, mi amor. Es la primera noche, siento que mi piel quiere escaparse y volar hasta el sol y que tú, tú volarás junto a mí. Nuestra primera noche de amor muerta a la ilusión que mi alma se entregó a ti en esta canción. Nuestra primera noche de amor nunca yo imaginé que el mundo pudiera ser así tan bello por ti. Amor, esta es nuestra noche, bésame otra vez abrázame fuerte que quiero encontrar en tu amor toda mi felicidad. Nuestra primera noche de amor fue tanta la ilusión que mi alma se entregó a ti en esta canción. Nuestra primera noche de amor nunca yo imaginé que el mundo pudiera ser así tan bello por ti. Nuestra primera noche de amor nunca yo imaginé Nuestra primera noche de amor nunca yo imaginé Gracias por ver el video.